Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa descubrimos la ciudad de Narbonne, en el sur de Francia, con silla de ruedas. Recorremos la ciudad con el servicio de Gran Narbonne. City Bus, que está adaptado para personas que vamos con silla de ruedas. Una maravilla. Bueno, llegamos a Narbonne y lo primero que hacemos es visitar el mercado, que es un mercado referente. Conoceremos el mercado de Leal en un próximo vídeo. Comenzamos el recorrido atravesando el canal Lagoín y enseguida llegamos a la plaza del Ayuntamiento. El camino accesible nos lleva enseguida al Palacio Arzobispal. Que es impresionante. Narbonne es una ciudad muy amigable para recorrer con silla de ruedas. Y por sus calles, enseguida llegamos a la Catedral de Saint-Just, que es preciosa. Impresionante. La Catedral de Narbonne. Narbonne es una ciudad muy amigable para recorrer con silla de ruedas. Es una catedral inacabada y al claustro se entra saliendo del interior de la catedral a la calle y volviendo a la otra vez. Guau, el claustro de la Catedral de Narbonne. Por los hermosos jardines llegamos hasta los trorreones romanos. La gravilla está un poquito suelta, así que hacemos el recorrido por el césped llevando mucho cuidado de no dañarlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Anda qué banco! ¡Qué chulo! ¡Qué Visitamos la oficina de turismo, que es accesible y tiene baños adaptados Y el lugar idóneo para que nos digan qué recorridos podemos hacer con nuestra silla de ruedas Es súper interesante En aquel cartel, leemos el código QR Y luego, aquellas cámaras que están allí Nos hace la foto Y nos la manda Estamos dando un paseíto por la orilla del canal en Arbón Y la verdad es que es muy, muy, muy agradable Paseando por el canal de Lago Vín Nos despedimos de la ciudad de Arbón En el sur de Francia, con silla de ruedas Espero que os haya gustado tanto como a mí Soy Miguel Nonay Explorador de destinos accesibles Gracias por acompañarme ¡Vamos! 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 Gracias.